Tu progreso es directamente proporcional a la cantidad de mierda que puedas soportar, a la cantidad de frustración que puedas soportar, a todo el barro que puedas meterte y aún así seguir adelante y aún así seguir caminando y aún así seguir yendo por la siguiente victoria, por la siguiente batalla, por la siguiente guerra, a nivel interno y a nivel externo. Entonces, si vos no estás cultivando tu resiliencia, estás perdido y cada vez que vos encuentres un escenario negativo, un resultado negativo, algo que vos estabas como trabajando muchísimo o queriendo como desarrollar un área, tenés que recordarte a vos mismo que esa es la oportunidad de trabajar tu resiliencia, que esa es la oportunidad de realmente ver de qué estás hecho. No para demostrárselo a nadie, para trabajar en vos mismo y para tratar de lograr tus objetivos y tener la realización que quieras y la felicidad que quieras según tus términos y al final todo se resume a eso, a que vos seas capaz de vivir la vida en tus términos.